El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, suspendió cuatro procesos de licitación pública internacional a fin de lograr la máxima transparencia en el proceso de transición con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. El anuncio surge luego de que el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, emprendiera la semana pasada reuniones con los responsables del NAIM para analizar su viabilidad. Las licitaciones suspendidas corresponden a la construcción de redes exteriores de distribución, la construcción de la red de distribución de combustibles, la supervisión de la construcción de la red de distribución de combustibles y el suministro, instalación y comisionamiento de los sistemas de iluminación de pistas, AGLI, ello por disposición del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La suspensión de los plazos de las licitaciones señaladas no afecta de ninguna manera los compromisos contractuales vigentes y asumidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con distintos proveedores y contratistas, por lo que la construcción del nuevo aeropuerto capitalino continúa bajo los planes y programas previamente establecidos.